Música Bueno, mira, porque también hay gente que está entrando y está llegando Bueno, ¿cómo va el Chuchu? ¿Cómo va el Chuchu, saliendo con la comida? Bien ¿Va bien? Un aplauso para... Bueno, ya podemos decir que somos conocidos y amigos con el Chuchu, salino La verdad que es un genio Desde que llegaron la gente de la carpa Estamos el día jueves y viernes trabajando El Chuchu llegó atrás de la carpa, se armó todo Pero la verdad que han tenido una paciencia El clima tiene que ser tres días lloviendo Ustedes lo vivían, por supuesto, de los campos, de las casas donde estuvieran No relegamos el agua porque uno da gracias al agua, es bienvenida Siempre tenemos un refrán que decimos que el mejor ministro de Economía que tiene este país Es el agua, es el tiempo Si nos acompaña el tiempo podemos producir Y podemos seguir peleándole al productor agropecuario con poco se arregla Después se adapta mucho a las circunstancias Y va marchando Bueno, la verdad que yo no tenía nada preparado para hoy para decirles Porque tengo que ser honesto, no tuve mucho tiempo de preparar nada No me gusta mucho tampoco Pero sí, quiero decirles que mis palabras sencillamente van a ser de agradecimiento Porque entiendo que a través de estos 50 años La empresa ha estado presente y siempre es gracias a un montón de gente Desde los fundadores, desde todos los socios, de nuestros empleados De toda la gente aquella que hace posible Que nuestra empresa funcione y pueda abrir todos los días y todos los días del año Agradecimiento a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos A toda la gente que... a mis socios, a los empleados A toda la gente que realmente hace posible que todos los días podamos tener Una buena manera y una mejor manera de expresarnos Un agradecimiento especial también para todos los amigos, todos los clientes En cualquier orden y sector Papá lo dijo bien hoy en la nota Nosotros siempre lo hemos caracterizado para atender productores que tienen una vaca Como los que tienen 10.000 Para nosotros siempre fue nuestra función Siempre teníamos ese espíritu adentro de poder atender a la gente Cuando realmente teníamos que andar mucho más en el campo Visitar a la gente Tengo que agradecer a toda aquella gente que hoy no está con nosotros Y que en algún momento nos enseñó a trabajar y a andar en la calle En mi caso quiero destacar a una persona que siempre me acompañó y me ayudó mucho Que era Alberto Mian Un aplauso para él, no lo tenemos hoy Pero me tocó mucho andar con él Con Héctor Pedralas en la calle Hoy hay gente que no está con nosotros Que también no está lamentablemente Hay gente joven Y bueno, por supuesto El recuerdo de Susana Solari Para nosotros era un barbante Bachi Suárez Bueno y por supuesto Mi querido hermano Alejandro Que se lo extrañe y mucho Así que Es sencillamente agradecerles a todos La presencia, que nos acompañen El hecho de poder juntarse con amigos Con gente conocida Con un montón de colegas que nos acompañan hoy Siempre hemos tratado de tener buenas relaciones Con todo el mundo La verdad que Con nuestros colegas Hemos tenido siempre excelentes relaciones Hemos compartido comisiones De todo tipo Y hoy les agradezco a todos los que han venido Enormemente También a la gente que se ha arrimado A los intendentes Tanto de Selicero Como del Partido de Tres Lomas A los medios Que la verdad que Las radios, la televisión Canal Rural que está hoy Todas las radios locales Toda la gente que puede laburar Con nosotros Y que trabaja Y que Ustedes saben que tratamos de tener Presencia en todo el interior Y que Siempre me hemos caracterizado Por eso Papá lo dijo bien hoy Estábamos en Casbas Estamos en Delodo Estamos en Tres Lomas En Adolfacina En un montón de lugares Tenemos 23 sucursales abiertas En la provincia de Buenos Aires Y la verdad que Nos sentimos orgullosos Acompañamos a nuestros representantes Y también es cierto Que Siempre apostamos Al trabajo del interior Donde estamos En los pueblos que estamos Estamos presentes Y por supuesto Que tratamos De que Todo salga De los mismos pueblos Es transporte Todo lo que es Trabajo directo Indirecto De la empresa Siempre va a estar focalizado En las ciudades Donde estemos nosotros Localizados Así que En nombre de nuestra hermosa empresa Que es Ganaderas Aligló De todos sus empleados De todo lo que podemos Hacemos posible Y algunos representantes Que otros Todos los que hacemos posible Este Este trabajo En nombre de la empresa Mío propia En toda la gente Que yo represento Que siempre me toca Agradecer la cara visible Muchísimas gracias De corazón Esto se lo merecen Esto es una fiesta De todos Ustedes saben Que Sin clientes Sin amigos Ninguna empresa Funciona Así que Un enorme agradecimiento A todos Un aplauso Para todos Que lo merecemos Para todas Aquellas personas De bien Donde Donde hay calidad De amigos Hay calidad De negocios Donde hay calidad De colegas Hay calidad Siempre va a haber calidad En función De las relaciones Pero creo Que Siempre hemos estado Presentes Y lo vamos a seguir Estando Y siempre le digo A los clientes Los representantes Sepan Que siempre tienen Un buen palente Donde rascarse Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos